en este ejercicio vamos a hacer algo que es también casi casi un repaso de lo que se hizo en complejos me dan dos vectores en forma volar o sea a través del radio o el módulo o la norma y el ángulo correspondiente y me piden que halle las componentes del vector que es la suma la composición de estos en la práctica habla de coordenadas yo por costumbre hablo de componentes porque después voy a componer a sumar los vectores primero voy a descomponer estos el u y el b y luego los voy a sumar componentes coordenadas llámenlo como ustedes quieran como les digan si lo importante saber que estamos haciendo yo voy a hacer la representación gráfica para tratar de ir viendo qué sentido tiene el primer vector el vector u tiene con radio 4 módulo 4 norma 4 va 1 2 3 4 y ángulo 0 me lo dice ahí llega hasta 4 el b tiene ángulo 2 tercios de pi que esto equivale a pi dividido 3 es 60 por 220 aproximadamente por acá y módulo 2 supongan se quiza siempre los vectores son flechas no hagan la punta de la fecha esto es el vector u esto es el vector p cuando yo lo sume si aplico acá gráficamente la regla del paralelogramo voy a tener que obtener esto hago una paralela a este por este extremo y una paralela a aquel por este otro mi resultado una vez debe ser este vector esto es muy típico de física de la parte de estática esto es una eso es lo que tenemos que hacer y que lo llamamos W bueno no lo puedo hacer directamente necesito las componentes de cada uno o sea que el vector u va a ser el vector u va a ser su módulo también por una cuestión de practicidad lo voy a representar con dos rayitas nada más no con esas cuatro por el coseno del ángulo punto y coma su módulo por el seno del ángulo componente en x componente y esto me da 4 4 por el coseno de 0 4 por el seno de 0 por lo tanto tengo acá coseno de 0 vale 1 por 4 4 punto y coma 0 voy a hacer acá el otro b es el módulo o norma de b por el coseno del ángulo b por el seno del ángulo en complejos cuando teníamos los complejos de esta forma decíamos que no se podían sumar hay una forma de sumarlo con el teorema del coseno pero olvídense hay que descomponer en x y en y y es lo que estoy haciendo yo acá y después sumar componente a componente fíjense esto es 2 por el coseno de 2 tercios de pi 2 por el seno de 2 tercios 2 por el seno de 2 tercios de pi el coseno de 2 tercios de pi si lo hace con la calculadora es menos 1 medio me queda 2 por menos 1 medio punto y coma y el seno de 2 tercios de pi es raíz de 3 sobre 2 2 raíz de 3 sobre 2 quiere decir que u es igual a 4 0 estas dos componentes componente 4 en x 0 en y y b es 2 por 1 medio es menos 1 2 por raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3 esas son estas componentes esto es menos 1 y esto es raíz de 3 si muy bien y ahora la suma como la obtengo y u más b es sumar esto componente a componente 4 más menos 1 me queda 3 0 más raíz de 3 raíz de 3 esto es el vector W esto es lo que me pide el ejercicio nada más son las coordenadas de este vector este vector tiene componente 3 en x y raíz de 3 en simplemente eso bueno hasta el próximo ejercicio una aclaración esto es lo que se utiliza en física en la parte de estática para descomponer vectores y hallar la resultante es muy importante que se acostumbren a hacer esto hasta la próxima hasta la próxima